La Congregación para el Culto Divino acaba de anunciar, bueno, para cuando vean este programa ya van aproximadamente tal vez dos días, pero acaban de anunciar esta semana que se va a modificar el rito del miércoles de ceniza, el rito de la ceniza. Y de eso les voy a estar hablando hoy. Todo esto no es debido a que queremos acercar más a las personas a Dios o que es una manera más reverente de poderlo hacer. Es simplemente por el miedo a la pandemia. De eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama, Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras, las Sagradas Escrituras. Jesús les mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no temía a Dios ni le importaba a la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó, Es cierto que no temo a Dios y no me importa a la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo, ¿Se han fijado en las palabras de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a él día y noche mientras él deja que esperen? Yo les aseguro que les hará justicia y lo hará pronto, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto fue tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 18, del 1 al 8. Y hoy les voy a estar hablando de esta noticia y quise escoger esta lectura, porque definitivamente la fe la hemos perdido. No creemos que lo sagrado tiene poder. No creemos que lo sagrado debe respetarse y debe mostrar esa consistencia independientemente de lo que haya afuera. Y hoy les voy a estar hablando de esta noticia, lamentable noticia, que hayan modificado el rito de la ceniza durante la misa de miércoles de ceniza de este año. Cabe mencionar, y hoy vamos a estar hablando un poco de la historia de la ceniza, que la ceniza pues no es un sacramento, ¿verdad? Y pues el que modifiquen esto no le quita validez o, ¿verdad? El problema no es ese. El problema que a mí lo que me choca un poco, me molesta, es el hecho de que por las razones que se hace, no se hace por ninguna otra razón que no sea por el miedo a esta pandemia. Y yo creo que hay otras opciones, de eso voy a estar hablando también, que se podían haber hecho distintas, pero no tener que cambiar el rito de la manera en que lo hicieron. Y pues de eso vamos a estar hablando hoy. No le quita efectividad, la misa sigue siendo válida, las cenizas siguen siendo válidas, así que usted no se preocupe. De por sí, mucha gente no sabe, miércoles de ceniza no es un día de obligación, el día de precepto es bueno ir, es el primer día de cuaresma, y es bueno ir a empezar la cuaresma de esa manera. Y pues de eso y otras cosas vamos a hablar hoy. Antes que nada yo quiero que encomendemos este programa a la Santísima Virgen María, para que, verdad, ella ruegue con nosotros, para que sean las palabras del Señor las que salgan de mi boca, para que el Espíritu Santo me ilumine para poder llevar esta noticia, y que nos ilumine a todos, para poder escuchar el mensaje que Él quiere darnos, para que a través de estas noticias, de los signos, de los tiempos, o de las cosas que están sucediendo, podamos ver en la mano de Dios, y así podamos entender cuál es nuestro papel, nuestro rol dentro de la Iglesia Católica, y cómo podemos ayudar al mundo entero. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y esta noticia, verdad, les voy a ver primero que nada el documento, verdad, que es lo que dice el documento. Les estoy dejando dos enlaces, uno de Info Vaticana y el otro de Info Católica, verdad, y dice, para poder respetar las medidas sanitarias de seguridad y evitar el contagio del COVID-19, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha modificado el rito del miércoles de ceniza, adaptándose a este tiempo de pandemia. Y pues la nota dice, pronunciada la oración, esta es la nota que fue escrita o publicada por la Congregación para el Culto Divino, pronunciada la oración de bendición de las cenizas, y después de asperjarlas, sin decir nada, con el agua bendita, el sacerdote se dirigirá a los presentes, diciendo una sola vez, y para todos los fieles, la fórmula del misa romano. Convertíos y creed en el Evangelio. O bien, también puede decir, acuérdate de que eres polvo y al polvo volverás. Después, el sacerdote se limpiará las manos y se pondrá la mascarilla para proteger la nariz y la boca. Posteriormente, impondrá la ceniza a cuantos se acerquen a él. O si es oportuno, se acercará a los fieles que estén de pie, permaneciendo en su lugar. Así mismo, el sacerdote tomará la ceniza y la dejará caer sobre la cabeza de cada uno, sin decir nada. La nota fue firmada en la sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos el 12 de enero del 2021, por el Cardenal Robert Sara, prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos desde el 2014, y el Monseñor Artur Roche también firmó alzobispo secretario. Así que esa es la nota, eso es lo que dice. Y pues básicamente lo que van a ver, los que vayan a la Santa Misa ese miércoles, Misa Nobus Ordo, yo no creo que esto aplique tanto a las iglesias tradicionales, no estoy seguro, ¿verdad? Me llevaré la sorpresa tal vez el miércoles de cenizas. Pero pues la idea es que el sacerdote en vez de decir las palabras una y otra vez, el sacerdote va a decirlas una sola vez al frente de todo el mundo, y luego él va a imponer la ceniza sin decir nada. Yo personalmente a mí no le veo la lógica a esto. Si tanto es el miedo que, qué sé yo, la saliva del sacerdote contagia a la gente porque está hablando, pues que las diga con una máscara puesta, si es tanto es el miedo, ¿verdad? Pero pues han decidido hacerlo de esta manera. Sí quiero decirle a los que están viendo el programa, sigue siendo válido, la ceniza sigue estando, ¿verdad? Ese es un sacramental, tiene esa bendición. Así que no se preocupen por ese sentido. Lo que sí alarma es el hecho de los cambios que se siguen haciendo. Cambios que apelan y muestran el miedo que tenemos y dónde tenemos la fe puesta. Porque no la tenemos puesta en Cristo y mucho menos creemos en estos signos y símbolos, ¿verdad? Porque la creencia la afecta en Cristo, pero estos símbolos y signos son pruebas de la manifestación de Cristo. Nunca nos olvidemos del ciego del cual Jesús tomó lodo, escupió y le puso en los ojos y le dijo, vete y lávate en la piscina, ¿verdad? Y pues él no tenía que hacer eso. Dios es Dios. Dios podía simplemente decir, comienza a ver y ya. Pero él lo quiso hacer de esa manera. Un signo visible, ¿verdad? Y podemos entender los sacramentos. Un signo visible que se ve en ese momento para poder también llevar a la persona a creer y a tener esa fe. Porque nosotros, los seres humanos, lamentablemente a veces necesitamos ver algo. Tenemos que ver la acción. Porque eso es lo que sucede con el bautismo. Vemos una acción. Vemos agua depositada por el sacerdote con la bendición, las palabras que se dicen, todo lo demás. Sabemos que lo que realmente sucede no lo podemos ver, ¿verdad? Hay una regeneración. Ese niño nace de nuevo o ese adulto se está bautizando a un adulto. Y así son todos los sacramentos. No podemos ver esos misterios. Y lo mismo sucede aquí con las cenizas. Así que no se preocupe en ese sentido. Pero muestra el problema que hay en la iglesia. Muestra la falta de fe. Muestra la crisis en la que estamos. Muestra cómo hemos decidido ir cambiando nuestra religión poco a poco por el miedo a morirnos. Por el miedo a no vivir unos añitos más. En vez de seguir las cosas como siempre han sido. Tomar precauciones. Yo no estoy diciendo que no. Pero miren, la mayoría de las iglesias que van a estar haciendo esto son de esas mismas iglesias que tienen líneas amarillas y dejan espacio más exagerado que nada. Como hablábamos con el hermano Rafael Díaz los otros días en el programa. Los aviones están repletos de gente. Los autobuses están repletos de gente. Yo voy al supermercado, voy a cualquier lugar. Todo está repleto de gente. Sí tienes que usar la mascarilla, pero están repletos de gente. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la iglesia sigue 3,000 pasos atrás que el mundo entero? ¿O es que acaso es más esencial el supermercado, es más esencial el avión, es más esencial los centros comerciales? Pero las iglesias parece que no lo son y estamos cerrando en la cara la posibilidad a mucha gente de poder ver el poder que tiene el Señor. Porque el Señor está ahí presente como quiere y el Señor sigue siendo igual de poderoso con pandemia o sin pandemia. Pero lamentablemente nosotros somos los que ponemos obstáculos para que la gente no pueda entrar, para que la gente no llegue, para que la gente no viva lo que deberían vivir. Para que la gente no se dé cuenta de que Cristo sí está ahí presente. Y la iglesia no debería estar haciendo eso, al contrario, la iglesia es el cuerpo que lleva a la cabeza. Debe ser y crear medios y recursos para llevar a la gente hacia Dios. Y pues eso es lo que yo veo que aquí hace falta y no se ve. Y sobre la ceniza, aprovechando que estamos hablando de eso, primero que nada la ceniza es bíblica. Si uno se adentra en la Biblia, la ceniza es un signo de penitencia. De hecho, aunque choca nuestra cultura actual en los primeros siglos del cristianismo, había una fuerte tradición muy arraigada entre la gente. Se rociaba con la ceniza a los penitentes públicos como una señal clara del arrepentimiento de sus faltas. Esta ceniza, conviene recordarlo y aprenderlo, por si se desconoce, proviene de los ramos de olivo, bendecidos del Domingo de Ramos del año anterior. Esta costumbre data, al menos desde el siglo XII. Para los penitentes en los primeros siglos, el gesto de la ceniza simbolizaba o expresaba el camino cuaresmal de los que querían recibir la reconciliación al final de los 40 días y, en concreto, el jueves santo. Iban vestidos con hábitos penitenciales y con la ceniza que ellos mismos se imponían en la cabeza. Era la forma clara de expresar ante el mundo que se consideraban pecadores y tenían deseos de conversión. En el siglo XI desapareció la institución de los penitentes como grupo. Se vio la necesidad de que todos recibieran la ceniza como signo de que todos necesitaban un giro y un cambio de su vida. Y eso pues comienza en el siglo XII, como ya mencionamos. La ceniza la reciben libremente los creyentes en la iglesia mediante la audición a algún texto de la Biblia o bien dentro de la misa y se pone en la frente. A nivel humano, psicológico y religioso, la ceniza indica a las claras lo que todo el mundo necesita. Número uno, tomar conciencia de que es un ser débil y necesita de vez en cuando hacer una parada, detenerse en su vida diaria encaminada y se quiera o no se quiera hacia el encuentro con el Señor en la Pascua a través de la muerte. Segundo, quien más, quien menos, es consciente de sus defectos y de su condición de que no es coherente con su conducta. Esto lo conduce a mejorarse. El tercero, esta debilidad encuentra su recuperación en Ontanar, en donde emana el agua limpia y fuerza que Dios concede a todo aquel o aquella que acuden a él, mediante la plegaria más frecuente de estos 40 días de marcha hacia la glorificación de Dios. Cuando se vive este tiempo especial bajo la óptica de lo religioso, en cualquier momento, entonces este símbolo de la ceniza recobra todo el esplendor que aparece en las primeras páginas de la Biblia. Dios formó al hombre con el polvo de la tierra. Eso es lo que significa el nombre de Adán. Y se le recuerda al hombre sumido en mil negocios, estresados por el trabajo. Hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste hecho. Todo este proceso está permeado por dolores, sufrimiento, la alegría, el gozo, el luto y el arrepentimiento. La ceniza se mezcla a veces con los alimentos de los acetas y la ceniza bendita se utiliza en ritos como la consagración de una iglesia. La muerte os espera en todas partes, pero si sois prudentes en todas partes, la esperáis vosotros. Eso lo dijo San Bernardo de Carvajal. San Agustín también dijo lo siguiente, como ves el hecho, disculpen, todo ser humano siente la necesidad de profundizar en los interrogantes de su existencia y en los motivos de por qué actúa de una u otra forma. Toda persona alguna vez en su vida recuerda frases como estas. La vida no es más que una muerte lenta. San Agustín. Así que eso es lo que nos recuerda a las cenizas y nos recuerdan quiénes somos así y hacia dónde vamos, ¿verdad? Somos polvo y vamos a volver a ser polvo. Claro, sabemos que vamos a resucitar, pero tenemos que tener en cuenta que no importa si eres pobre, rico, bonito, feo, si naciste hoy, ayer, si tienes más experiencia, menos estudios, e inclusive si ha sido más bueno, menos bueno, si has tratado bien a la gente o no, todos, todos vamos a enfrentar la muerte. Todos tenemos que morir. Todos, todos tenemos que morir. Y pues ese día tenemos que estar preparados. Realmente nuestra vida, el día más importante es el día de nuestra muerte. Es el día en que vamos a perder la vida. El día más importante de nuestra vida es el día que vamos a perder nuestra vida. Nunca olvidemos eso. Así que cuando vayamos a este miércoles de cenizas, recordemos eso, independientemente de cómo estén imponiendo las cenizas, independientemente de lo que estén haciendo, tengamos en cuenta por qué estamos ahí y cuánto necesitamos a Dios. Lamentablemente, la iglesia se está refugiando más en los protocolos y en la forma que en lo que se necesita a Dios. Estamos minimizando las oraciones, esparciendo el espacio para que haya menos gente, celebrando menos cosas, clausurando más iglesias y confiando en todos estos protocolos para estar protegidos. Que ojalá, a pesar de toda esa apariencia de falta de fe, podamos recordar ese día que somos débiles y que independientemente de todas estas estupideces y cambios que se ponen a hacer, independientemente de todo eso, nosotros necesitamos a Dios. Esa es la clave. Necesitamos a Dios. Podemos hacer todos estos cambios, adivinen que eso no cambia la realidad de que necesitamos a Dios. Podrán imponer la ceniza sin decir una palabra. Y si la voluntad de Dios es que todos los que están ahí se infecten con el coronavirus, así va a ser. Y si la voluntad de Dios es que todos estén protegidos, así va a ser. Nosotros tenemos que encomendarnos en las manos de Él y saber que independientemente de que pase una cosa o la otra, si yo estoy en gracia, todo lo que sucede por la voluntad de Dios es para gloria de Él y para salvación de nuestra alma. Esa es la confianza que deberíamos tener y es lo que deberíamos profesar. Yo los invito a que visiten nuestro blog conoceamavivetufe.com. También que se suscriban aquí al canal de YouTube. Tenemos otro canal en Rumble. Les invito a que se suscriban a ese también, que le den me gusta al video, que lo compartan en todos los medios sociales. De esa manera me ayudan muchísimo, compartiéndolo en Facebook, por WhatsApp, por todas estas aplicaciones sociales, Instagram, se nos olvidó cómo se llama la otra, la competencia de WhatsApp. Cualquiera de ellas, compartanlo para que más personas vean el contenido y sepan que existimos y que estamos aquí para servirle a ustedes. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, hora pronóces. Gracias. Gracias.